Cosa para confirmar, por favor, confirmanos, de estos contratos que todavía dices que hay que dar a conocer, ¿también hay integrantes de la campaña de Alejandra del Moral, otros personajes de la campaña que buscan llevar a Alejandra del Moral a la gubernatura involucrados? Sí, y empresas. La empresa Cebacom, que es la tiendita azul, esa empresa ganó entre 2021 y 2022 12 contratos. De seis dependencias distintas. Cada dependencia le compró cosas a Cebacom en 2021 y en 2022. Entre estas seis dependencias está la secretaria del campo, que ocupaba Mercedes Colín, quien hoy renunció y se fue al PRI, y hoy ocupa la presidencia. No sé, el cargo exacto es secretaria de la CNOP del PRI del Estado de México. También entre los compradores de Cebacom, de estos contratos, está la gubernatura y está la secretaria del Trabajo, que ocupaba Marta Hilda González Calderón, quien ahora es coordinadora de las estructuras del PRI en la campaña. Y, bueno, esos son los dos casos como más ubicables. También encontramos una gran cantidad, bueno, yo encontré de los casos que ya nos alcanzaron a entrar en esta investigación porque tuvimos que acotarla, como te platicaba, una gran cantidad de contratos que adjudicó la Secretaría de Cultura y Turismo a empresas inexistentes. Sobre todo, dio estudios también por varios millones de pesos que no se alcanzan a explicar porque las empresas no las localizamos. Yo no las localicé y son empresas incluso en Lerma y sobre todo también en el Valle de México. Esto, digamos, yo creo que me va a permitir escribir otro texto más adelante porque esto ya está concluido. Gracias. 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 Gracias.